Lo hicieron en China Marfil de elefante, loco En la India te matan porque es sagrado, ¿no? Y pasa que esta ya no se puede pasar más por aduana No, claro, pero esta pieza es increíble Claramente es cuerno de elefante Marfil Yo le tengo en dos luces Sí, porque le bajaste Yo creo que 8 o 9 gamas lo he pagado yo Sí, pero está como Tiene un trabajo impresionante Sí, sí, lo veo, está pesando una balda